Yo provengo de una familia de nueve hermanos, una familia muy pobre con muchas familias del ecuador que vivió en plena frontera que vivió en el sector rural y vivimos condiciones muy difíciles muy duras porque en ese tiempo nosotros teníamos en la casa la letrina sanitaria que se conoce en un lado y en el otro lado el pozo de agua la ley contempla de que esos fondos no tienen que ser para hacer una obra encima de otra les manda a hacer obras allá en la comunidad lejana tres cuatro horas cinco horas donde no hay gotas de agua potable donde no está la infraestructura educativa manda a crear las universidades a potencializar las universidades existentes con más carreras para que los sueños de los jóvenes se cristalicen a través de la educación y que luego con esos conocimientos con esa academia puedan desarrollar una nueva región